Muy, muy buen día. Quiero también hablar algo acerca de las redes sociales. El día de ayer me estuvieron preguntando muchísimo que se vea pronóstico de granizo para nuestra zona conurbada. Obviamente, en nuestro estado y también hacia el norte de Veracruz, hacia San Luis Potosí, se han estado manifestando últimamente este tipo de fenómenos y sobre todo en lugares que normalmente no se manejan, no habían llegado. Y esto es a consecuencia de que estamos todavía en temporadas de frentes fríos, temporada ya de huracanes en el Atlántico también. Y este choque de aire frío con caliente es lo que ocasiona. Y de esto a llegar a pronóstico ya como tal de granizo, hasta el momento para nuestra zona conurbada no está indicado porque algunas personas ya se estaban alarmando, incluso guardando sus coches y todo este tipo de cosas, por lo que sucedió en Pánuco y en Altamira también. Es que hay mucho temor por parte de la gente. Sí, sí, sí. Oye, hay noticias también del Pacífico. Sí, tenemos a Beatriz, lo que llegó a ser una tormenta tropical, ya estuvo impactando por la sonda de Oaxaca. Y obviamente ya sabemos que estos fenómenos hidrometeorológicos cuando impactan en tierra empiezan a debilitarse. Pero eso sí, todavía va a estar generando precipitaciones. Muy bien, adelante con la información. Buen día, buen día. Este cambio climático que la mayoría nos trae locos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos manejando temperaturas mayormente elevadas de las que no estamos manejando en esta temporada. Pues la caída de granizo en lugares donde no y la velocidad de los vientos, definitivamente. Hay que mantenernos ahora más que nunca bien informados con respecto al pronóstico del tiempo. Lo invito a que, bueno, no solamente a través de la televisión aquí en Punto de Vista Buenos Días, sino constantemente a través de las redes sociales oficiales de Televisa del Golfo. Y ahora sí, vamos a ver la imagen que nos indica qué está pasando al momento en la República Mexicana. ¿Por qué? Hay una, precisamente esta ya tormenta tropical. Beatriz estuvo impactando en la zona de Oaxaca. Y ya como en tormenta tropical. Y estamos viendo que está generando gran aporte de humedad. Y desarrollando muchísima nubosidad. Además de que la velocidad de sus vientos están propiciando que tenga un oleaje elevado hacia la costa del Pacífico. Hay que tomar medidas preventivas con respecto al oleaje. Hay que tomar medidas preventivas con respecto a las precipitaciones. ¿Dónde va a estar afectando directamente? Principalmente hacia el sur de Veracruz, Puebla. También hacia, bueno, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Toda esta nubosidad va a estar generando lluvias todavía en el transcurso del día de hoy. Y las próximas 24, 48 horas todavía vamos a tener probabilidad de presencia de precipitaciones. Inestabilidad que se adentra también hacia la península de Yucatán. Todavía el día de hoy condiciones favorables. Pero por la tarde noche del día de hoy se va a estar ya disparando. Incrementando muy, muy drásticamente la probabilidad de presencia de precipitaciones. Para la zona central de la República Mexicana y también para el norte, occidente. Tenemos esta línea de convergencia o vaguada que va a estar desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje. Pero las lluvias mayormente importantes van a ser en la zona central de la República Mexicana. Por otra parte, en la costa del Pacífico Norte, condiciones favorables. Un termómetro muy cálido y en algunas zonas también van a estar incrementando el termómetro máximo por la tarde. Incluso superando los 40, 45 grados centígrados. Hay que mantenerse bien hidratados, humectados y protegidos de ordenes ultravioleta. Para nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. ¿Cómo vamos a estar iniciando este fin de semana? Al momento se prevé que tengamos una temperatura favorable. El día de hoy la máxima estará llegando entre los 29 a 31 grados centígrados. Un cielo de parcialmente nublado, mayormente despejado y soleado. Y por la noche se incrementa la probabilidad de lluvias ligeras y dispersas. ¿Cómo estuvimos amaneciendo el día de hoy? Ya lo sabe, al momento el termómetro 26 grados centígrados. Misma sensación térmica. Vamos con las condiciones actuales de nuestro puerto. Porque este termómetro se puede decir que es cálido. También en las condiciones actuales debo estar proporcionando los datos con respecto a que el oleaje se mantiene totalmente a una altura estable. Vamos a ver la placa, la imagen que nos indica las condiciones con que amanecimos en este viernes. Sí, más adelante vamos a estar viendo la información. Ahí está. Humedad en un 91%, punto de rocío 24 grados centígrados. Oleaje, como ya le había mencionado anteriormente, con altura estable. Puede ir a disfrutar de nuestro máximo paseo turístico. Puerto totalmente abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando al momento en total y completa calma. Pero esto durante el día va a cambiar porque para el día de hoy se espera que el termómetro esté alcanzando precisamente una temperatura más cálida. Y también a consecuencia de esto vamos a tener un ligero evento de surada entre los 20 a 30 kilómetros por hora. Viento de componente este sureste, sur sureste. Presión atmosférica ligeramente baja en los 1,009 milivares. Ya conoce los valores normales de nuestra zona. Es de 1,012 a 1,003 milivares. Eso nos levantamos tempranito iniciando nuestro fin de semana con el orto a las 6 con 47 minutos. Y en lo que caso la apuesta será a las 20 con 12 minutitos. Si tiene alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo, lo invito a que me siga en mi cuenta de Twitter, arroba marseunda. Aquí está, arroba marseunda. Así de fácil. No importa si su duda es de nuestra zona conurbada o de cualquier parte de la República Mexicana. ¿Les gusta mi vestuario el día de hoy? Les tengo buenas noticias porque se lo agradezco a Mirka Boutique porque mi imagen y estilo es Mirka. Están echando la casa por la ventana porque tienen 20, 30 y hasta un 40% de descuento, tanto en tallas extra como por ejemplo el vestido que traigo el día de hoy es talla mediana. Además de que vas a encontrar accesorios, zapatillas y muchísimo más en calle 10, plaza del parque, a un ladito del hospital regional. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabes que en Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para su casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Sí, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular, que espero informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Aún hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se duermen, mucho más no le cambia. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ya estamos de regreso, pero antes le quiero recordar que ya iniciamos la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. Esto abarca Mar Caribe y Golfo de México este pasado 1 de junio. Con todo este cambio climático y bueno, pues ahora sí que esos fenómenos que normalmente no se presentaban en algunas zonas, como los tornados, la caída de granizo y pues obviamente lluvias atípicas, ahora más que nunca debemos de mantenernos bien informados con respecto al pronóstico del tiempo. A momento, a momento, porque cambia drásticamente. No solamente a través de Televisa del Golfo en Punto de Vista, sino también a través de nuestras plataformas digitales, como por ejemplo nuestro Facebook y también en www.televisadelgolfo.tv, así como en Twitter. Bueno, lo invito a que veamos la imagen que nos indica qué va a estar pasando estos próximos tres días. Por lo pronto, hoy vamos a tener viento de componente este sureste a una velocidad entre los 20 a 30 kilómetros por hora, con un termómetro máximo entre los 29 a 30 grados centígrados. Condiciones para estos próximos tres días. Vamos a tener muy poca cobertura nubosa. El índice de UV o rayos ultravioleta va a estar muy elevado. Hay que protegernos de nuestra piel. Recuerde que no solamente hay que usar protector solar para ir a la playa, sino en nuestra vida diaria. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre un 10 a un 20 por ciento. La mínima entre los 25 a 26 grados centígrados y la máxima entre los 31 a 32. Como le decía, un sol radiante para estos próximos tres días. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero no se vaya que no hay más detalles. Aquí en Punto de Vista, buenos días. En Tamaulipas, toda la información. Grupo Editorial.